Los problemas son bastante serios porque son estructurales, o sea, están perjudicando los cimientos. La humedad prácticamente parece una gotera que no se corta en el subsuelo, en algunos departamentos que están en el techo, o sea, en el techo del edificio. Los tanques de agua también están quebrados, o sea, hay varios problemas muy serios. En realidad la reparación sería carísima, o sea, afrontar los gastos para nosotros, que la mayoría viene con lo justo, cumpliendo quizás con la cuota del predio, o sea, lo que pagamos mensualmente en el banco, afrontar esos gastos sería altísimo para nosotros. Hemos agotado las instancias que nos daba el Procrear, o sea, con el reclamo al 0800, y la verdad que no hay solución, o sea, no tenemos una solución de ninguna de las partes. Los primeros días que empezamos a evitar el predio se empezaron a notar fallas, que en primera instancia eran reparadas, pero se notaba que eran provisorias porque duraban uno o dos días y volvían a suceder. Estoy hablando más que nada de las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, donde los focos no duran muchos días, constantemente nos estamos quedando sin suministro de energía eléctrica. En zonas escaleras, palieres, y repito, con muchos arreglos provisorios. Y ahora que estamos próximos a vencer la garantía el día 22 de mayo, necesitamos reparaciones concretas y definitivas. Ya no sabemos a quién recurrir y queremos que, mediante esta exposición, se pueda acercar alguna persona, algún responsable de las entidades, como mencionaba tanto la empresa constructora, del banco, que financió el crédito para estos departamentos, para que nos dé una respuesta concreta.